Si quieren aprovechar el caldo del ceviche, es decir, el agua que quedó, le podemos echar unos trocitos de pescado blanco, la yuca primero, se espera un poco a que se ponga blanda, vamos a utilizar un tenedor pinchando la yuca y cuando vemos que esté bastante blanda, le vamos a echar cilantro, cebolla y papa y eso va a quedar un caldo. Ok, ya cuando la papa está blanda, el caldo está listo.